¡Hola, friends! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Y como ya viste en el título, hoy vamos a probar dos marcas que son muy baratas y las vamos a poner a prueba juntas. ¿Cuál marca es mejor? ¿Cuál de estos productos que vamos a probar es mejor? Y si los dos son muy buenos, pues ya lo veremos, ¿no? Vamos a poner a prueba en este video las esponjas tanto de Colourpop como de Bisú. Para aquellos que apenas están adentrándose a este mundo del maquillaje y no saben qué es esto y aquel otro, estas son unas esponjitas que tú las humedeces en agua. Estas se expanden y con esta te puedes aplicar la base de maquillaje o cualquier producto tanto en crema, en líquido o en barra. Es mucho más sencillo. Por supuesto que existen las brochas y vas a decir, pues con esa nada más. Pero para mí en lo personal me gusta mucho usar las esponjas. Y esto lo tengo en la vez. Vamos a empezar con el de Bisú. Como puedes ver, vienen cuatro esponjas. Creo que se alcanza a notar que cada esponja es de diferente forma y tamaño. Hasta el momento en que yo estoy grabando este video, sé que Bisú no vende ninguna de estas esponjas individuales. Tienes que comprarla el kit completo, o sea, esta cajita. Y este tiene un costo de $164 pesos mexicanos. Aproximadamente son más o menos como $10, $12 dólares, algo así. La verdad es que el precio es muy bueno. Y Bisú es una marca mexicana, 100% mexicana, que han traído al mercado muchos productos que han sido súper alabados. Y otros productos que no lo han sido del todo. Entonces vamos a ver qué onda con estas esponjas. En la parte de atrás dice esponja de maquillaje y vienen los nombres de cada una. Dice esponjas ergonómicas para aplicar maquillaje en zonas delicadas del rostro. Y luego acá mencionan como unas instrucciones. Humedecer ligeramente y utilizar con suaves toques en el rostro. Precauciones, solo de uso externo. No se deje al alcance de los niños. Para su cuidado, lave frecuentemente con jabón suave. Esto último hay que destacarlo de muy buena forma, por supuesto. Porque conozco ciertas personas que antes ni humedecían las esponjas y se la aplicaban tal cual. Así como sacando la esponja y tal cual. Y tampoco las lavaban. Hay que tener en cuenta que a la hora de adquirir tanto una brocha como una esponja es muy importante siempre, siempre, siempre tener máxima higiene. Y las cerdas de las brochas o las esponjas como tal son como el cabello. Si no se lava, se queda ahí como todo sucio, con todo el maquillaje ahí dentro. Ahora vamos con la cajita de Colourpop. Como puedes ver, lo primero a destacar entre estos dos es los colores. Son muy diferentes colores. Muchos más vibrantes, mucho más pasteles. Particularmente a mí me fascinan los colores de Colourpop. Por supuesto que me encanta que sean tan vibrantes estos. Entonces como puedes ver aquí, de igual forma son de diferente tamaño. Y esta es de diferente textura en comparación a esta. Hasta donde puedo ver así a simple vista, estas son de pues normal, ¿no? Como esponjitas normales. Y esta a simple vista sí puedo ver que esta es diferente. Voy a acercar un poco más la cámara. Espero que se alcance a notar. Como que esta tiene unos pelitos. Aquí mismo vienen todos los nombres de cada una de las esponjas. Y el kit se llama The Full Beat Blending Sponge Kit. Esto salió hace como, no sé, unas tres semanas, si no estoy mal. Y justamente yo lo pedí el día en que salió. Este tiene un costo de $20 dólares. En comparación con esta, si dices, uy, es un poquitito más caro. Pero tampoco siento que $20 dólares para cinco esponjas sea un precio tan elevado. Estaba aquí checando en la página de Colourpop. Y cada una tiene precio de $7 dólares. En el lado trasero podemos ver que vienen también como un gráfico de cada una de las esponjas. Vienen con los nombres y para qué sirve cada una. Esto es algo destacable de esta que en comparación a la de Beysun no tiene. De hecho, estas ya están lavadas. Estas no. Algo que sí voy a mencionar. Es muy importante que cada que adquieras un producto, ya sea esponja o brocha, siempre las laves antes de aplicarte el producto en el rostro. Porque muchas veces estos vienen directamente de la fábrica. Ya no están, pues no hay como un control de higiene ahí tan específico a como si tú lavaras tal cual tu brocha. Entonces es recomendable que laves siempre que vayas a comprar una brocha o una esponja. Siempre primero es lo que tienes que hacer. Y bueno, pasando a abrir las esponjas. Se abre de esta forma. Y aquí he notado que se le saca esto. Y pues queda como que este cartoncito, ¿no? Algo que yo noto ahorita es que voy a sacar esta verde que viene como un poquito deforme de la punta. Y eso es porque de este lado viene como para sostenerla. Eso no me gustó de esto de Beysun, la verdad. Hay muchas veces que esto si se queda mucho tiempo de esa forma se puede llegar a deformar la punta. Y ese no es el objetivo de tener una esponja, ¿sabes? Que en comparación a esta que vamos a sacar una que sea exactamente igual a esta que tiene como este relieve. Espero y se alcance a notar. Y es la Conflection que de forma sorpresiva también es la verde. Y si puedes ver esta, esta está en perfecto estado. Por lo mismo de que esta viene como en su caja. O sea, como en una parte individual. En comparación a esta como que aprieta aquí arriba. Entonces yo, particularmente hablando, me hubiera gustado que viniera igual una separación entre esponjas. Sin haberle puesto esto. Para que así pues se vengan mejor resguardando cada una individualmente. Y no tengan que estar como deformándose en la punta. Uy, esta es la más deformada. Espero y se alcance a notar. Pero bueno, las voy a sacar todas y mejor aquí está la caja. La voy a meter así en su caja. Yo preferiría que hubieran venido así a que hubieran venido todas apretadas. El día de hoy vamos a probar estas dos que son la misma forma. Es el mismo concepto. Solamente que esta es la de Bisú y esta es la de Colourpop. Ok, algo que noté en ambas es que todas tienen nombre. Tanto las de Colourpop tienen nombre. Tanto las de Bisú tienen nombre. Esta se llama Gema y esta se llama Complexion. Y así se ven ya mojadas. La verdad es que a mi parecer las voy a poner así como paraditas. La de Colourpop es un poquito más grande, siento. Lo que sí es que siento un poco más suave el material de la de Colourpop. Y esta... Sí la siento un poquitito más durita esta. Lo menciono solamente como para hacer referencia. Como para que tú vayas conociendo cómo son las esponjas. Algo que sí tienen de diferente es por ejemplo esta parte. Por ejemplo la de Colourpop aquí está planita. Y esta está aquí circular. Entonces estas diferencias puedo ver a simple vista. El corte que tiene aquí, este corte que se ve, es exactamente igual. Lo curioso es que para esta no viene ninguna instrucción en la caja. Y para la de Colourpop sí viene. Ok, yo creo que de este lado vamos a aplicar solamente Colourpop y de este lado solamente Bisú. Así le vamos a hacer. En la Complexion dice aquí en la caja que es una esponja para mezclar reusable. Que combina sin esfuerzo el maquillaje en la piel para una aplicación slowless. Lo que significa algo como perfecto por así decirlo. Entonces vamos a probar Complexion y Gema el día de hoy. Todas las esponjas las voy a probar con diferentes productos. Por ejemplo el día de hoy la voy a probar con esta base de Anastasia Beverly Hills. Que es la Luminous Foundation. Voy a probar el corrector de Huda Beauty. Este está muy usado por eso es que ya ni se ven las letras. Y voy a probar el contorno e iluminador de Embarra de la marca de Fenty Beauty. Voy a aplicar base. Y voy a poner unos puntitos en el rostro para que sea más fácil distribuir el producto. Y no sé de qué lado hacerlo. Si de este o de este. Creo que este lado plano lo voy a utilizar especialmente como para el corrector de ojos. Y el lado de acá abajo para la piel. Ok, al parecer sí está dando una muy buena cobertura. Y aquí con cuidadito si no me voy a llevar la ceja. Ok, me dejo muy buen acabado. Si me gusta. Y como puedes ver sí absorbe un poco de producto. De hecho como que se quedó una capita ahí. De este lado como de en medio. No absorbió tanto. Pero de este sí un poco. Ahora vamos con Complexion de Colourpop. La absorción creo que es un poco mayor en la de Colourpop. Y en la de Bisú no mucha. O sea, sí hay. Por supuesto todas las esponjas absorben. Pero esta no tanto. En comparación a esta. Esta sí se ve un poquito más de absorción. Especialmente como que aquí en esta parte. Como la parte donde termina ese corte. Hablando del aspecto de la piel. Pues yo así a simple vista siento que están iguales. Pero la de Bisú siento que tiene más cobertura que la de Colourpop. Entonces voy a pasar a aplicarme el corrector de ojos. Este es un poco más pesado. En comparación a la base. La base es de media a baja. Es más media que baja. Ok. Creo que me hizo muy bien el blending. Y quiero que veas que sí absorbe producto. Aquí absorbió un poquito más que acá. Pero creo que no absorbe demasiado la de Bisú. Pero ahora vamos con la de Colourpop. Ok. Siento que esta no está absorbiendo mucho. Y si lo está haciendo siento que está blendeando mucho mejor esta. Sí, definitivamente esta es mucho mejor para el corrector o coberturas tan altas. Porque este corrector, como mencioné, es de cobertura muy alta. Ok. Definitivamente creo que hasta en cámara se puede ver que este lado está mucho mejor aplicado. Con más cobertura que con este. Con este siento que se absorbió muchísimo. Y siento que se me nota. Y aquí tengo como la camarita. O sea, la pantalla. Y hasta aquí que tengo el espejo aquí abajo siento que esta tiene mucha menos cobertura. Y siendo el mismo corrector, este sí siento que tiene mucha mayor cobertura. Siento que este es mejor para coberturas altas. Y esta para coberturas medias. Porque en medias no absorbe tanto. Pero en cobertura muy muy pesada se absorbe un montón. Estoy muy impresionada, ¿eh? No creí que me fuera a dar una diferencia tan grande. Vamos a aplicar hoy el de Anastasia Beverly Hills para ver qué tal se comporta este asunto. Si se pudo aplicar bien. De hecho, quedó una capa muy uniforme de baking. Ahora voy a aplicarla con la de Colourpop. Ok, hoyos. Ok. Hasta en esto siento que aplico un poco mejor la de Colourpop. Estoy muy impresionada, ¿eh? O sea, sí estoy muy impresionada. Esto se ve como que me eché aquí el cacho de polvo. En lo que este asunto se cocina, vamos a utilizar el contorno de Fenty Beauty. Este es en el tono Mocha. Ok, se difumina muy bonito. Se difumina muy muy lindo, ¿eh? Definitivamente se difumina muy lindo este asunto. Me gusta que es tan flexible que la puedo apachurrar como para que en ciertas partes se vea muy bien. Ok, este también blandeó muy bien. Y sin embargo, sí siento que de este lado quedó un poquito más marcado. O sea, más potente el color y difuminado. Este sí quedó bien difuminadito, por supuesto, pero quedó un poco más ligero en comparación a este. Es lo que siento hasta el momento. Ajá. Definitivamente del lado de Colourpop quedó mucho más marcado. Voy a pasar a retirarme este polvo. Quiero que escuches esto. Me acordé ahorita del meme de la manzana que se hace así de linda. En el lado de Pissot, la verdad es que todo quedó bien bien difuminadito. Sin embargo, del lado de Colourpop quedó igual difuminado, sí, pero no absorbió tanto. A pesar de que en la esponja pareciera que la de Colourpop, perdón, al revés, que la de Colourpop tiene más absorción que esta. Eso sí, pareciera. Pero honestamente, si ponemos a comparar cómo se ve el rostro, de este lado lo siento más como cubierto. Lo siento bien blendeado, o sea, bien difuminado. De este lado sí sigue siendo muy bien difuminado, pero lo siento más ligero. Y en donde más podemos notar es en la parte de las ojeras. O sea, hasta aquí se ve mismo como más fuerte la oreola de mi ojera en comparación a esta. En esta sí hubo más como cobertura. Ahora, ¿cuál de estas vale la pena? Ya hablando individualmente, las dos. Para mí las dos valen mucho la pena. ¿Por qué? Porque esta no absorbió tanto producto una. Y otra hizo su función, que es difuminar bien. La de Colourpop, por supuesto que es un poco mejor si lo quieres ver así en el lado de que si tú quieres una cobertura completísima, esto te va a ayudar un montón. Pero este, que se supone que es como... Que tienen el mismo concepto a más, sí absorbe un poquito más de producto. O por lo menos este blendea mejor la parte del corrector. Es lo que yo veo. Ambos me gustan muchísimo. Siento que esta de Bisú, hablamos nada más de la verde, de las dos verdes. Siento que la de Bisú la usaría más como del diario, o sea, para aplicar una base del diario, una base ligerita con la que yo me sienta cómoda y que no quiera tanta cobertura. Con esta sí usaría, si quiero un poquito más de cobertura o quiero trabajar con productos que sí sean un poquito más difíciles de difuminar. O que quiera que se vea potente ese color. Hablando, por ejemplo, del bronzer o del contorno, sí noto una diferencia mayor en la de Colourpop, hay más color. Ambas blendearon, ambas mezclaron, sí, pero esta me gustó más. A las dos les doy un sí, creo que las dos son buenísimas. He tenido una esponja y no sé por qué la tiré. Bueno, sí sé por qué la tiré, porque no me gustó, era la peor esponja que había en el mundo. Pero, 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 o sea, me refiero que no sé por qué la tiré antes y no la tiré después de haber hecho esto, como para compararte también esa. Era súper dura. Por más que ya estuviera mojada, estaba durísima. Te absorbía todo el producto, no te dejaba casi nada en la cara y de plano que no te difuminaba nada. Entonces, por eso te digo que ambas esponjas son buenísimas. Ambas esponjas, sí, yo las compré ahora sí, por decir individual, por supuesto que las compro. Ambas me funcionaron, ambas me gustaron. Hola friends, aquí Amor de la edición en el futuro, hello. Nada más les quería comentar que este video iba a estar muchísimo más largo. No nada más comparé una como lo que se está viendo en este video, sino que comparé literalmente las demás, toda la colección. Pero dije, va a ser un video demasiado largo, así que creo que no vale la pena editar tanto. O bueno, ya de hecho ya lo había editado todo, pero ya que lo había editado y estaba viendo de nuevo el video, caí en cuenta que era demasiado largo. Y dije, no, solamente voy a comprar una. Porque al final me di cuenta que todas son iguales. O sea, la única diferencia es la forma de cada una. La consistencia de cómo se aplica la base, cómo se aplica el corrector, todo daba el mismo resultado. Entonces, era eso lo que quería comentar. Y también por si me ves como a lo mejor un poquito más cubierta en la siguiente toma, es porque usé otra base para checar ese asunto. Y sí me veo como un poquito más arreglada. Pero es por eso, porque al final quité todos los demás clips y me quedé como con los del inicio, que fue lo que viste hace poco. Y con el último clip, ¿no? Y honestamente, por precios, pues las dos son muy buenas. No es como una Beauty Blender, que una te cuesta 400 pesos. Con una sola Beauty Blender me gasté en ambas casi todo lo que estás viendo aquí. Ambas tienen un precio muy bueno y accesible. Sí, obviamente las de color pop son ligeramente más caritas que las de, pues las de Bisú. Pero la calidad, la consistencia, la suavidad, todo es increíble. Todas me gustaron y las voy a usar siempre y las voy a recomprar. Cada una individual de las de color pop cuestan 7 dólares. Entonces cuando se me llegue a descomponer o a romper una, la voy a volver a comprar. Igual las de Bisú. Creo que con las de Bisú estaría bien. Si Bisú, pues más básicamente, vendiera esponjita individual, estaría mucho mejor porque, pues por lo menos supongamos que yo soy nueva en el maquillaje. Yo voy a decir, ¿para qué quiero tanta esponja si solamente quiero una, no? Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, pues esta dinámica de, pues comparar dos marcas diferentes que vienen de dos países diferentes y que prometen algo similar. Entonces, si te gusta esta dinámica, escríbeme aquí abajo para que continúe haciéndola con otras marcas, con otros productos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Ah, y por cierto, recuerda suscribirte, compartir el video, sígueme en las redes sociales para que chismeemos. Y también, por favor, cuéntame si ya probaste algunas de estas esponjas. ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué te gustó más? ¿Cuál no te gustó? ¿Cuál de plano te decepcionó? Pero nada, ahora sí, nos vemos. Bye. Bye.